Si quieres nos ponemos freaky No digas nada, solo queme Ven y vamos hasta abajo, que es lo que quieres ponerte loco Mira lo que te hago, como te rompo este pantalón loco Como un tsunami me voy a mover Mientras tú te hundes y tú quieres agarrarte Y nos vamos Nos ponemos bien Loco 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 Que te quema, te dejo probar mi manzana con canela Traemos este movimiento que se pega, follow 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 Mi cadera Loco, demente, menos mal se está bailando Loco, demente, menos mal se está Loco, demente, menos mal se está Lo, 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 lo Nos ponemos bien Lo, 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 lo Ven y vamos hasta abajo, que es lo que quieres ponerte loco Mira lo que te hago, como te rompo este pantalón Loco, demente, menos mal se está bailando Loco, demente, menos mal se está bien Nos ponemos bien Loco, demente, menos mal se está bien